Temprano en la mañana Que lo voy a apoyar aquí, este, limpiando mis herramientas, dijo Iker Porque se acaba de ir mi clientecita Yo dije, ay, ojalá que esta vez Más bien que ahorita no llueva Ay, espérame que me están hablando 10 segundos bastaron Ay, ya, ¿qué les estaba diciendo? Es que me marcaron Este, ya ando aquí limpiando Y yo en la mañana cuando me desperté Dije, ay, ojalá que hoy no llueva Porque Que pues, este, mi clientecita de ayer se fue con el pelo Todo planchado y bien bonito y bien arreglada Y estaba llueve, llueve Y yo de que ponte una bolsa en la cabeza Y la mandé con una bolsa en la cabeza Pero dije, ay, no Ojalá que Ojalá que ahorita no llueva Porque si no, imagínense Se va a ir también con la bolsa en la cabeza Y pues, no Eso como que no es muy nice, que digamos Pero pues, todo sea con tal de proteger El trabajo que se hace Yo también, ya ven que anduve con mi Con mi, ¿cómo se llama? Con mi suéter de gorro Y pues, justo a tiempo Miren, acabo de terminar Y ya me voy a ir por Iker Bueno, tengo calentando el caldito Todavía me sobró caldito de ayer Así que, ese nos lo vamos a terminar hoy Porque al ratito voy a ir Más bien, vamos a ir a casa de mi suegra Luis dice que quiere ir para allá un ratito Entonces yo creo que él va a comer allá Yo a los niños les voy a dar caldito O si no, les hago unos taquitos de pollo Con limoncito Y yo sí quiero caldito A mí sí se me antoja Ya hoy no está lluvioso como ayer De hecho, ya está como que el cielo se limpió Ay, ni sé ni qué les estoy diciendo Bueno, el chiste es que Yo sí voy a comer caldito Los niños no van a comer caldo como tal Pero sí van a comer pollito Para que se termine Porque no quiero Ustedes saben que no me gusta que me sobre comida Y miren, en la mañana ya ni tuve chance De guardar los trastes que lavé anoche Pero ahorita los voy a guardar Antes de irme con Iker Todavía tengo chance ¿Qué hora es? Sí, todavía tengo tiempo Ya nos vamos por Iker Les digo que justito Apenas alcancé a desayunar Y... Ay, no Es que los viernes y los sábados Son los días que más trabajo tengo Y... Y fíjense Casi a veces ando desayunando a esta hora Son las 3 y apenas desayuné Pero es que temprano pues Levanto ahí Que... Este... Le hago loncha a Luis Y edito videos Ahorita lo que más me está consumiendo Es editar los videos Eso es lo que ahorita me tiene como Bien descontrolada Porque... Ay, espérenme Editar videos Es lo que ahorita me tiene Bien descontrolada En tiempo Porque... Pues... Eh... Normalmente cuando... Cuando edito Pues son en momentos libres Como cuando voy con mi suegra Pero ahorita Todos estos días Pues tengo que editar Ya sea bien noche O bien temprano Para que ustedes puedan tener El vlog a tiempo Por la tarde Entonces ahorita Eso me tiene como que Un poquito ya Eh... Cansada Pero... Pero voy bien Voy bien No les he fallado Ningún vlog Algunos más cortos Algunos más largos Pero... Les... Les he quedado bien No les he fallado Y me siento bien haciendo eso Lo que pasa que sí Me estreso un poquito Porque... He notado muchos cambios En eso Porque... Fíjense En las mañanas A mí me gusta No me gusta Diario andar maquillada Por tiempo Obviamente A quien no le gustaría Verdad Tener tiempo para maquillarse Todos los días Y andar bien bonita Pero a mí no me No me gusta Andar maquillada Pero sí me gusta Andar presentable No sé Plancharme el cabello Arreglarme la ceja Enchinarme las pestañas Bañarme Echarme perfume O sea me gusta Andar como presentable Porque me hace sentir bonito Y ahorita Ni de eso He tenido chance O sea el tiempo Que yo ocupaba Como en que Arreglarme las cejas Sentarme un ratito Y ver un video Mientras me arreglo Mientras me pongo Mi protector solar Como Dios manda Mis cremas Y todo eso Ahorita ese tiempo Es el que ocupo Para editar Entonces ando así Como que un poquito Perdida Pero Y es por eso Que hacer videos No es nada fácil No es nada sencillo Aunque se ve como que Ay pues que trabajo Tiene andar grabando Y o sea Grabar Para mí Vlogs No es el problema El problema Es editarlos Y cuando uno graba Así un video Diferente Que no sea un vlog El problema Es pensar en la idea Desarrollar el tema Del que quieras hablar Y tomarte el tiempo De grabar O sea Estar grabando Y estar grabando Con tiempo No estar Porque cuando uno graba Bajo presión No salen bien las cosas No sale bien el video Entonces tienes que Hacer tu tiempo Por ejemplo No sé Si Por ejemplo Yo que me ocupo Para hacer de comer Para venir por Iquera A la escuela Tengo que hacer Mi tiempo Para no tener pendientes Y tener ese tiempo Libre Solamente para grabar Mi video Y pues obviamente Para editarlo Eso ya lo puedo hacer En tiempos A veces Editar un video Normalmente En mi vida Me llevo Una semana Porque En la mañana Mientras desayuno Estoy editando Eso es una hora Dos horas Cuando voy con mi suegra Me llevo mi computadora Y como ahí nomás Estoy sentada Pues ahí también Me pongo a editar Un ratito Este A veces en la noche Cuando termino Mi quehacer pronto Que les doy De comer A los niños Ya lavo mis trastes Y todo Y tengo tiempo libre Todavía no es hora De dormir Antes de Antes de ir a dormir Me pongo a editar Otro ratito Entonces Ese es el problema Editar todos los días Me tiene cansada No crean Como que digo Ay Ni siquiera me he peinado Hoy Bueno Todos mis clientes Ya me conocen Ya saben que yo A veces ando así Por ejemplo Ahorita que lo traigo Planchado el cabello Les digo que me gusta Porque es bien fácil Para mí Nada más agarrarme una colita Y no se ve mal Pero cuando lo traigo Todo chino Se ve como enredado Como que No sé Como que no No me gusta verme así Ya planchadito Pues ya como que Se ve un poquito Menos peor Ahorita voy a llegar A arreglarme la ceja Porque ahorita en la tarde Voy a volver a trabajar Fíjense También hay que ver Como que Que momentos Voy a grabar Porque ahorita Todos los días He trabajado Gracias a Dios Pero pues no Todos los días Les quiero grabar Lo mismo O sea quiero como que Sean diferentes Los vlogs Como que no digan Oh todos los días En la mañana Está lavándolos O sea por ejemplo Si les subo un video De mi rutina real Como es Por ejemplo En la mañana Acomodo trastes Hago desayuna Imagínense Si todos los videos Fueran igual Pues aburren La verdad Entonces Tiene que tener una idea De que no todos los días Sea lo mismo Entonces también Hay que tener en cuenta Bien que momentos Quiero grabar Para que no se vea El vlog Igual al de ayer O al de antier Si me entienden Ay no sé ya cuánto hablé Pero miren Aquí estoy esperando Ya ahí Que ya estoy formada Aquí en la escuela Porque Ya hoy fue su último día Ahorita va a subir Bien contento Y me va a decir Que le dio el regalo A su maestra Iba bien contento Con su regalo Para su maestra Y ya vamos a regresar Hasta enero Primeramente Dios Pero este año Ya se acabó Que rápido Se pasó este año Bien o mal Lo terminamos Pero se pasó volando Ay no Que rápido Se pasa la vida Le digo a mi esposo Que la vida Se pasa tan rápido Sobre todo ahorita Que ya tenemos hijos Porque yo me acuerdo Que cuando yo era Más joven Como cuando iba a la escuela Yo me acuerdo Que yo decía Ay no ya quiero Que sea mi cumpleaños Ya quiero que pase este año Ya quiero que sea navidad O sea como que ya quería Que los tiempos avanzaran Y ahorita Ay que más diera Por detener el tiempo Mis hijos Están creciendo tan rápido O sea Acaba de pasar El cumpleaños De los niños Y ya se acabó el año Y ya van a cumplir Y quería cumplir Nueve años La preña va a cumplir Cinco Y como que no me la creo Porque regreso en mi mente El tiempo Y digo No manches Hace cuánto tiempo Estaban bebecitos Y me da nostalgia Ay no ya Ya voy a dejar de hablar Porque luego aquí Voy a terminar chillando Y no quiero Mucho Pero mucho después Ya es bien noche Y yo quise hacerme Un maquillaje De hecho se los acabo De subir a TikTok Nada más que me quedaron Rosas los ojos Mi clientecita Se fue bien rápido Terminamos bien rápido Yo estaba escuchando Ruidos Y estaba escuchando Y que decía Que yo no fui Mientras yo estaba trabajando Pero Luis ya había llegado Y quiero enseñarles Lo que nos pasó Ay Diosito Yo dije Pues que estaba pasando Una ruende Que había Y miren Ya hasta tengo ahí Mi canastita De mis cosas Para limpiar Aquí está un cesto Del baño Vean Ustedes pueden creer esto O sea Yo me desaparezco Una hora Y pasa esto Chequen Ay Dios Mato santo Pues resulta Que los niños Andaban jugando Con unas Como figurillas Que se penan Miren eso Ah pues no sé Si se acuerden De hecho Fue el día De la fiesta De El día que fuimos A la fiesta No sé si se ganaron Unos premios Que eran como unos juguetitos En la fiesta De los juegos De los niños Bueno pues Estaba armando Esas figuritas Y se le cayeron La taza Pues se tapó Se tapó la taza Esas figuritas Se fueron hasta Quién sabe dónde No Ay no 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 Una cosa Espantosa Entonces Luis Tuvo que quitar la taza Para sacar Esas figuras Ay Diosito santo Y luego me daba risa Porque yo escuchaba Que Luis decía No que vete para allá Que ya no ande jugando Y de repente He escuchado Ay Diosito santo Pero bueno Ya este Ya es bien tarde Ya voy a ir A lavar la cara Bueno me iba a ir A lavar la cara Pero Luis se está vallando Ay no Diosito De veras Con estos niños No se sabe Lo que va a pasar Porque Son tremendos De milagro No me han tirado El pinito De navidad Ay no manchen Estoy molida Me duele la espalda Y me duele los pies Nada más Quiero acostarme Y dormirme No puedo más Yo creo que Este video Aquí finaliza Hoy Pues hoy Prácticamente Trabajé Todo el día Los vlogs Más cortitos Y me hace que son Los que grabo Los viernes Y los sábados Porque es cuando Más trabajo Tengo Los días Los otros días Normalmente Si les grabo Por la tarde Es porque Trabajé por la mañana O viceversa Y pues si Yo creo que Este video Aquí finaliza Ni fuimos con mi suegra Porque si se acuerdan Que les había dicho Que íbamos a ir Con mi suegra Pues no fuimos Luis si pasó Pero yo no pasé Como dije Terminé bien rápido Me puse a hacerles Este tutorial De un maquillaje rosita Que les voy a dejar Aquí al final Para que lo vean Si no lo vieron En tiktok Entonces Pues ya Ya me voy a dormir Ya mañana Primeramente Dios nos vemos Muchísimas gracias Por ver Pues nada Buenas noches ¡Holi! Claro que sí Bueno Para que una sombra Se vea neón Solamente Hay dos trucos Uno Que la sombra Pigmente Bien potente Y dos Utilizar un delineado Blanco En el centro De la sombra Ya de ahí Tú puedes utilizar Los colores Que más te gusten Hacer las combinaciones Que tú quieras Yo en este maquillaje Utilicé Tres labiales Un glosecito Uno nude Y un rosa Bien potente Díganme ustedes Cual combinación De labial Les gusta más O cual se pondrían Tres labiales Tres labiales Tres labiales Tres labiales Tres labiales